¿Y qué pasa? Entonces hoy estamos aquí para hacer un nuevo vídeo de mi canal. Si quieres, bienvenidos y bueno, hoy vamos a aprender a reemplazar los Pokémon ya existentes, ¿vale? En una room. No recomiendo insertar nuevos ya que da muchísimos problemas y se hace con un programa que se llama Gen3 Suite. Pero no recomiendo en nada utilizarlo ya que por culpa de ese programa, ¿vale? No es que sepa yo utilizarlo. O sea, no es que sea muy bueno utilizándolo. Es decir, es un programa bastante complejo y a pesar de que es complicado utilizar, da muchos fallos y no me gusta utilizarlo. Así que bueno, lo que vamos a aprender a hacer es editar los Pokémon ya existentes ya que no creo que vayamos a utilizar los 300 y bigos que salen en una ROM. Así que lo primero que voy a hacer es enseñaros que en la room que voy a editar en la room que voy a editar no hay... O sea, aún no está insertado el nuevo Pokémon que voy a insertar en el tutorial para que después no me digáis, inmortal, no sé qué, que cuando se empezó el tutorial ya habías insertado en el Pokémon y que esto es mentira que no... Bueno, si acaso, ¿vale? Chicos, para que no tengáis sospechas. Está, primero nos da este Playstoys con todas sus cachitas. Ahí está. Bueno, ya podemos cerrar esto. Tenemos que utilizar tres programas que os voy a... Bueno, dos programas y un pack de sprites para removerte, maldito Miquel. Me cago en la leche. Bueno, va a ser el Advance Series que nos van a salir tres programitas. El Advance Pokémon Icon Editor, el Advance Pokémon Sprite Editor y el Advance Sprite Position Editor. Después, vamos a necesitar el Gen3 Tool que va a ser para cambiar todos los datos y este pack de sprites indexados, hechos por mí mismo, ¿vale? Bueno, hechos, hechos. Buscados. Buscados por mí mismo, en los cuales salen todos los sprites desde la primera hasta la quinta generación y los iconos salen desde la cuarta hasta la quinta porque no veía necesario realmente editar los iconos que no son tan... tan feos, por así decirlo, ¿vale? Bueno, lo primero que vamos a hacer es entrar en Advance Series, Advance Pokémon Sprite Editor. Si veis que hablo muy rápido, a pesar de que estoy malo, o sea, vale, estoy malo y estoy hablando muy rápido, seguramente... O sea, soy gilipollas, no me hagáis caso. Estoy malo, estoy enfermo y se me va la puta cabeza. Bueno, abrimos esto, una vez lo hemos abierto, vamos a entrar en el room que nosotros utilicemos. Yo en mi caso utilizo FireRed, es decir, Rojo Fuego, podéis utilizar Esmeralda o Rubí, o Rojo Fuego, en mi caso es Rojo Fuego, así que abrimos aquí, File, Open Room. Esperamos un poquito. Ahí está, salimos de aquí, vamos a buscar nuestra room, Pokémon FireRed y vamos a buscar el Pokémon que queremos editar, que en mi caso es un Blastoise. Vamos a darle a Edit y aquí en Import All o All o como se diga. Bueno, vamos a buscar en el pack que os he dejado en la descripción, ¿vale? Que lo podéis descargar de Sprites. Yo voy a insertar un Reshiram, lo tengo ya todo preparado. Reshiram, aquí estás. Bueno, y ahora vais a ver que aquí nos va a aparecer con unas paletas raras, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer para que se nos vea bien es darle a Synchronize Palettes. Le damos y ahora a OK. Bien, una vez hecho esto le vamos a dar a Right to Room, Find Free Space y aquí nos va a aparecer un numerito, ¿vale? Que tenemos que esperar unos 10 segundos hasta que salga, que a mí me va a salir ya. Ahí está, justito. Y lo tenemos que poner sí o sí bien, ya que es el lugar en el que se va a reemplazar la imagen. Y si lo ponemos mal seguramente nos cargaremos el juego, así que tened mucho cuidado y ponerlo bien. Bien. Una vez he insertado la imagen. Vamos a cerrarlo. Vamos a abrir el Pokémon Icon Editor. Otra vez repetimos el proceso de antes. FireRed, Open Room. Bueno, espero no estar hablando muy rápido. En caso de ser así, por favor, retroceded el vídeo. Intentad deslifrar mi lenguaje de Mordor. Pero bueno, vamos a entrar otra vez en Playstoys. Y ahora vamos a darle a File, Import Image. Y vamos a buscar en el pack de Pokeicons Gen 5. No sé por qué abajo. Mira, me lo he encontrado de casualidad. Y ahora vamos a dejar esto así tal cual. Le vamos a dar a OK. Puede que nos dé unos colores un tanto extraños, ¿vale? Así que vamos a tener que cambiar de estos dos. O sea, de estos tres, perdón. Y vamos a tener que utilizar el que más se nos adapte. Ahora le vamos a dar a Repoint. Find Free Space, que es como lo de antes. Y tenemos que llevar de nuevo muchísimo cuidado. 10 segundos y nos aparece ya. Ahí está. 1, F2, 0, DC. Correcto, le he puesto bien. Write to Room. Y podemos cerrar. Ahora abrimos Advanced Sprite Position Editor. Ahí está. Le vamos a repetir el proceso de antes. FireRed, Open Room. Y nuestra Room. Ahora vamos a buscar al Pokémon que queremos cambiar. Que es este. Y vamos a elegir en el lugar que esté posicionado. En mi caso, este. Y el enemigo puede ser volador. Y le podemos subir de aquí para que esté como volando, ¿vale? En mi caso, como no lo es, lo dejo en cero. Uy, la he liado, ¿no? La he liado. La he liado. La he liado. Ahí está. Bueno, le vamos a subir de... Uy. Le vamos a bajar de aquí para que se suba un poquito. Ahí está. Y vamos a darle a... Write to Room. Ahora vamos a cambiar de dirección. Y vemos que va a estar bien. Vale. Esto ya lo podemos cerrar. Y ahora vamos a pasar a la parte, se podría decir importante, la parte gráfica ya está cambiada. Os lo voy a enseñar. No paro de mover el micro, soy gilipollas. Después se va a escuchar raro. Vamos a darle a F1. Ahora se va a seguir viendo como Prestoys y todo eso, pero se va a ver el sprite de... De Shiram. Ahí está. ¿Veis? Está nuestro Red Shiram. Pero con los datos de... Prestoys. Bueno. Está bastante guapo, ¿no? Ahora vamos a entrar a Gen3Tool. Ahí está. Ahí está. Parezco gilipollas. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Immortal. ¡Gilipollas! Bueno, ahora le vamos a dar a File, Open Room. Y... Joder, no paro de mover el micro. Me cago en Dios. Vale, vamos a abrir nuestro room. Y le vamos a dar a Enable Saving. ¿Vale? Tiene que estar activado. Ahora le vamos a dar a Pokémon Editor. Y... A ver... Vamos a esperar a que se abra. Y ahora vamos a buscar el Pokémon que queremos editar. En vez de Blastor le vamos a poner Reshiram. Y vamos a buscar los datos. ¿Vale? De los stats. Yo en mi caso voy a utilizar dos páginas. Que es Megadexter. El cual los podéis registrar. ¿Vale? Gloob.megadexter.com Que os voy a dejar por aquí arriba el enlace. O... O en... En la descripción seguramente. Quiero que os registréis. Y podréis entrar en este lugar que se llama Pokébox. Recordad que tenéis que encontrar... O sea... Encontrar... Perdón. Tenéis que activar el... Tenéis que activar la cuenta en el Hotmail. Y aquí buscamos el Pokémon que queremos. ¿Vale? Reshiram. Ahí está. Y nos aparecen pues algunos datos. ¿No? Ahora mismo no está muy completo. Ya que está en fase de desarrollo. Creo yo. Pero bueno. Le diré seguramente al creador que lo conozco. Se podría decir. No es que tenga mucho roce con él. Pero sí lo conozco. Y le puedo pedir que haga... Un par de... De arreglillos. No lo voy a llamar. ¿Vale? Porque... Esto es una herramienta. Pero se podría decir que podría hacer un par de... De apaños para que podamos utilizarlo para buscar la información del Pokémon. Bueno. Una vez esto vamos a mirar que es de tipo Dragón Fuego. Así que lo vamos a editar. Vamos a entrar aquí y le vamos a poner... Dragón... Fuego. Ahí está. Bien. Una vez hecho esto... A ver, a ver. Vamos a buscar que tiene... La habilidad. ¿Vale? Yo le voy a poner... A ver. Voy a buscar por el móvil. La habilidad de Charizard. Ya que la... La habilidad Turbo Llamas. Que es la que tiene... La que tiene Reshiram. No está. Así que vamos a buscar la más parecida. No estará perfecto. Pero... Pero... Algo es, ¿no? Algo es. Vamos a poner Blaze. Mismo. Y... Ahora vamos a buscar el... A ver. Aquí le podemos mirar las habilidades que tiene. A ver. Le vamos a dar aquí. Se nos va a desplegar un menú. Ahora vamos a ir a la Wikidex. Y vamos a mirar los datos de... De los stats. ¿Vale? Aquí están los stats base. Uy. Ups. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo lo puedo colocar yo esto? Así está bien, yo creo. Y vamos a cambiarle esto. 100. 120. 100. Aquí creo que era 150. Si no me equivoco. Ahí está. Sí. 150. 120. Y aquí era 90. 80. 90. Ahí está. Le vamos a 90. En mi caso, como es un legendario, ¿vale? Le tengo que quitar todas las cosas de huevos y cosas así. En mi caso le voy a poner lo máximo de pasos posible, ya que no se pueden quitar los pasos. Después, aquí podemos elegir cuánto queremos que le cueste subir de nivel. Cuanto menor sea el número, es decir, si por ejemplo es 600.000, va a ser súper fácil que suba de nivel. Sin embargo, si es 1.640.000, le va a costar muchísimo subir de nivel. Yo le voy a dejar en medio 1.250.000. Después, en la dex color le vamos a poner el color que queremos que se vea. Le vamos a dar a red. Base happiness yo le voy a poner, por ejemplo, 100. En egg groups le vamos a dar a cambride, ¿vale? Porque es un legendario y no lo podemos poner en la guardería, ¿vale? Y después vamos a poner que en gender ratio, si es un Pokémon normal, ¿vale? Pues vamos a poner aquí cuánto queremos de probabilidad que queremos que sea, ¿vale? Es decir, podemos elegir que sea siempre macho, que sea un 87% macho, 50% macho, 50% hembra, 100% hembra, así. Pues si es legendario, le vamos a dar genderless, ¿vale? Que quiere decir que no tiene nada de esto. Después aquí la fgel, que le vamos a poner aquí 0. Yo no sé dónde la tiene, pero como este es el stat más alto que tiene, le vamos a poner que de 3. Por ejemplo, aquí. Uy, me muevo el micro. Y yo creo que ya está, ¿no? Bueno, aquí le podemos editar los ataques, ¿vale? Yo en mi caso no se los voy a editar porque no quiero hacer una edición completa ni quiero que sea muy largo. Y básicamente sería esto, ¿vale? O sea, aquí le podemos editar los ataques al nivel que queremos que lo aprenda, etc, etc. Aquí podemos añadir cómo queremos que evolucione, ¿vale? Le podemos poner que no sea por nada, podemos poner que sea por nivel y aquí ponemos el nivel que queremos que evolucione. Es decir, que podemos crear incluso una evolución por cada nivel, un Pokémon, por ejemplo, ¿no? Es por decir algo, ¿vale, chicos? Esto lo voy a quitar. Ahí está, lo he quitado. Y bueno, Evolve 2, aquí se puede elegir en el Pokémon que evoluciona. Una vez hemos cambiado todo esto, básicamente es trastear, vamos a darle a Edit y aquí no vamos a tocar nada, ¿vale? O sea, se va a quedar así tal cual. Le vamos a dar a Apply y ya está, ¿vale? Ya está todo cambiado. Si vemos esto lo vamos a mover hacia abajo y hacia arriba. Y aquí está Reshiram. Ya podemos cerrar esto. Esto también lo podemos cerrar. Y vamos a abrir nuestra Room para comprobar que hemos cambiado correctamente nuestro Pokémon. Ahí está. Creo que ya hice un tutorial sobre editar Pokémon con el otro método, ¿vale? Que ese a mí me dio muchísimos problemas. Bueno, aquí veis que yo no tengo de momento ningún Pokémon. Hablo con este tío. Y vemos que nos va a dar un Reshiram nivel 32, que es dragón, fuego, tiene... Es que madre mía, es la polla, ¿eh? Es la polla este Reshiram. No sé si tengo aquí algún combate. A ver, voy a pausar, ¿vale? Voy a pausar para llegar al primer combate y hablamos. Vale, chicos, ya va a empezar la primera batalla. Aquí está Green. Wait, Alex, let's check out our Pokémon. Venga, vamos a combatir. Yo le he puesto de mote a ese Reshiram galletas. Es la polla, es la polla. Aquí nos saca el Apulvasur y nosotros le sacamos pues un Mega Galletas, ¿vale? Aquí está. Aquí están los Reshiram. Vale, está muy OP. Que sí, venga, Profesor Oak. Bueno, básicamente quiero enseñaros así, que se ve bien, ¿vale? Que no hay ningún problema. No da ningún error ni nada por el estilo. Water Gun, Bite, Rapid Spin. Vamos a meterle un Water Gun. Si es que lo voy a petar vivo, tío. Dios, lo he matado. Bueno, it's not very effective. Lo veo normal, está a nivel 32. Pero bueno, chicos, aquí veis que es la leche. Insertar nuevos Pokémon es la maldita polla, ¿vale? Bueno, espero que os haya gustado el tutorial. Que le deis a like de ser así. Que lo compartáis por todas las redes sociales. Y hasta la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!